Señor Alcalde, tengo usted muy buenos días. Señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, tengo usted muy buenos días. Voy a ser breve, preciso y conciso por la premura del tiempo. El área 2, del 2 al 8 de agosto, ha continuado con las capacitaciones. Incito a los cambistas, vigilantes, conserjes, 18 cambistas, 17 conserjes, 6 vendedores. Los operativos, se han realizado operativos de construcción civil, en la obra ubicada en Diego Ferré, en Juan Fani, y en Vasco Núñez, habiéndose intervenido un total de 64 obreros. Operativos de motos lineales, se continúa con los operativos de motos lineales, habiéndose intervenido, por supuesto, la Policía Nacional, 60 motos, 16 de las cuales fueron a la comisaría. Se continúa con los operativos dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana contra el consumo de sustancias tóxicas, lavadores de vehículos, de recicladores, de taxistas dormitando, de parantes que obstaculizan la vida pública. Continúa el patrullaje integrado con serenazgo de surquillo y de barranco, en acantilados, asimismo, operativos de erradicación de personas durmiendo en la vida pública, sujetos, aquí en este caso, en Libertad Cuadra 1. Los servicios diversos, se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana en los colegios, iglesias, puentes. Se continúa con la entrega de los lípticos con recomendaciones para la contratación de trabajadoras del hogar. Asimismo, se continúa imponiendo apeletas educativas a los vehículos mal estacionados. Y el 6 de agosto se procedió a retirar una propaganda política no autorizada con apoyo de fiscalización en el puente 10 Canseco. Se continúa con los operativos diarios en pasaje porta, con el apoyo de la unidad canina, para evitar que gente de mal vivir use dicho lugar como punto de reunión. El área 2 ha tenido 4 intervenciones resaltantes. El sábado 3 de agosto, aproximadamente a las 11.50, el profesional táctico de serenazgo de servicio en la calle Larco 4 es alertado por la administradora local, DOIT, ubicada en Larco 445. Había sorprendido a una fémina hurtando dos relojes con apoyo del personal CEU y de servicio del Larco. Se retuvo a esta persona hasta la llegada de la unidad de la Policía Nacional y se le trasladó a la Comisaría de Miraflores. Asimismo, el sábado 3, a horas 2 y 15, el personal de serenazgo de servicio en la zona 8 apoyó a un transeúnte para capturar a un sujeto que según indicaba le había hurtado el celular y que se encontraba al interior de un agente de viajes. Se procedió a la intervención con el apoyo de la Policía Nacional y al hallar el celular se le condujo a la Comisaría de Miraflores. El domingo 4 de agosto, personal CEU de serenazgo de servicio en Avenida Pardo encuentra en la cuadra 4 una billetera perdida con apoyo del supervisor y el efectivo PNP. Se procede a revisar el contenido encontrando un DNI y tarjetas de crédito. Con la dirección en el DNI se procede a hacer la devolución de la misma a su dueña, quien queda agradecida. Y el lunes 5 de agosto, a horas 19, personal táctico de serenazgo de servicio en Larco Cuadra 2 es alertado por personal de seguridad de la tienda Topi Top que tenía retenido a un sujeto acusado de haber hurtado un celular a un cliente de nacionalidad canadiense. Se retuvo a este sujeto hasta la llegada de la unidad con efectivo policial y se le trasladó a la Comisaría de Trabajadores.